Presidente Mesa, gracias por esta conversación. Yo escuchaba en el plenario inicial esta mañana su exposición en la cual nos retrocede al 2003, a las horas de interminable angustia en la que la presidencia recae sobre usted. Y creo que es importante para ayudarnos a entender qué es lo que ha pasado, un poco los contextos de los últimos 20 años en Bolivia. Pero no me quiero quedar atrás, hablemos de ahora hacia adelante, de sus visiones y de sus postulados. Quiero empezar preguntándole sobre erradicar la ideología. Usted ha hablado claramente, en más de una ocasión, de acabar con la ideologización. Dos preguntas, presidente. ¿A qué se refiere exactamente con esto? Y yo me pregunto si es posible, en un país con 17 años, con el movimiento hacia el socialismo de Evo Morales, ¿es posible lograr eso? Primero, el concepto de desideologizar no quiere decir vaciar tu cerebro de ideas. Que a veces las posiciones radicales te dicen, ah, tú nos quieres prohibir pensar o tener ideas o construir propuestas. Para nada. Quiere decir que la construcción de las ideas no puede ser ni sectaria, ni dogmática, ni religiosa. Quiere decir que podemos construir un espacio democrático que no se puede construir cuando tú defines un discurso de odio y un discurso de confrontación. Que eso es probablemente lo más dramático de los países como Bolivia, que tienen una autocracia en vigencia. Y por tanto, el despojar de ideología se puede en el MAS. El MAS está ya despojado de ideología. El MAS tiene una sola ideología hoy, que es el poder por el poder mismo. Los cambios que se hicieron en el 2006 al 2009, 2010, 2011, algunos de ellos positivos, otros debatibles, se agotaron. Se agotó el discurso, se agotó el contenido y lo que se tiene ahora es esa lucha incesante por el poder en el planteo de amigo-enemigo, hegemonía contra hegemonía. Pero lo que no se ha agotado, presidente, es casi dos décadas de acostumbrar a un sector enorme de la población al asistencialismo. ¿Es posible devolverle la esperanza a esa gente a construir alejado de ideologías, como usted dice? Definitivamente sí. Yo creo que el gran problema es que el MAS ha envilecido a la sociedad. El MAS ha cooptado a los movimientos sociales que se originaron como parte de la visión antipolítica tradicional y que fueron formando parte de ese proceso de transición cooptado, comprado, transformado de manera envilecida en una realidad que es qué me das, qué te doy, qué pedazo del Estado me cedes, qué pedazo del Estado te doy, qué me das tú a cambio con tu respaldo y con tu militancia. El concepto del asistencialismo diría yo que no es lo más destacable. Hay un conjunto de bonos que no representan un cambio, digamos, de transformación total de la realidad de quienes son beneficiarios de ellos. Pero yo creo que lo fundamental es el envilecimiento de la relación entre la base de la sociedad y el poder. Lo mismo pasa en el Perú, desde luego, ver la política como un negocio, como un cálculo desmedido. En su última exposición, en este fuero aledaño sobre democracia, me llamó la atención una cosa. Evidentemente hay que reconvencer a la gente de que es el mejor vehículo que tenemos hasta la fecha. Hay muchos lugares, estoy seguro que eso pasa en Bolivia, pasa en Perú, donde no hay cultura democrática. La gente no está profundamente convencida de que es mejor ser democrático a tener un gobierno autoritario. Y me llamó la atención algo que usted dijo, resaltó el género, la igualdad de género. ¿Dónde considera que no existe igualdad de género? Es una construcción progresiva. El criterio básico es que venimos de una sociedad patriarcal, lo cual es evidente, y una sociedad que ha estado dominada y manejada por hombres históricamente. Y eso ha generado la necesidad de construir lo que se llamaba la acción positiva, la discriminación positiva. Que, por ejemplo, en el caso de Bolivia ha establecido la existencia de una igualdad absoluta del 50-50 en la representación política, pero no necesariamente ha construido un elemento de igualdad. Es un proceso de construcción, de construcción, de participación. En la medida en que tú eres elegida como representante siendo mujer, empiezas a tener la posibilidad de ejercer en política que antes no tenías. Pero eso no es automático, ni es una cosa mecánica. Es una cuestión que tiene que ver con la convicción de la sociedad de establecer una relación de igualdad en lo político. En lo político. Lo decían en el contexto de mayor oportunidad para las mujeres en el ámbito político. En el ámbito político. No en temas de enfoque de género. Eso también. Es decir, el criterio de que el enfoque de géneros es una ideología de género puede ser debatible y equívoco. En mi opinión, la construcción, por ejemplo, de un castigo específico para el feminicidio tiene sentido porque hay crimen de odio por el hecho de que tú eres mujer. Hay un crimen de machismo cuando tú cometes un crimen. Hay la otra posición extrema que te dice no. La violencia y el asesinato es igual para un hombre que para una mujer. No es igual si tú estableces las razones por las que se producen determinado tipo de crímenes vinculados con mujeres. ¿Y en dónde se encuentra usted en el sentido del enfoque de género? Por ejemplo, en esta época de casi dictadura de la autopercepción, en donde yo si quiero, mañana soy mujer y puedo demandar que el Estado coercitivamente castigue a otros si no es partícipe del delirio. ¿Dónde se encuentra usted en eso? Enemigo del delirio. Es decir, el concepto que afirma que la masculinidad o la feminidad son construcciones culturales prescinde de una obviedad evidente. La diferencia genética es una diferencia incuestionable. Ahora, en ese punto hay que establecer un concepto de camino hacia la igualdad. Ahora, la percepción de yo me considero jirafa y me tienes que respetar como jirafa podría llegar en el absurdo a ese tipo de afirmaciones, que es absolutamente inaceptable. Así es. Ahora, ¿cuál debería ser la mejor manera, usted conoce el Perú muy bien y el caso peruano, de generar una relación próspera entre Bolivia y Perú, de aquí a futuro? ¿Cuál es su visión? Estamos en un momento muy crítico porque tiene que ver con la radicalización de posiciones y sobre todo el esfuerzo del movimiento al socialismo liderado por Evo Morales de generar un liderazgo continental en el mundo indígena. Y lo más próximo es, por supuesto, el sur del Perú, la identidad con lo aymara y la identidad con lo indio como concepto de construcción de una sociedad alternativa en lo cual yo no comparto. Yo comparto la idea del respeto profundo a la independencia y a las definiciones que cada país toma por sí mismo sin injerencia de ninguna naturaleza. Otra cosa es que tú puedas compartir experiencias vinculadas a qué logros se han conseguido en el mundo indígena boliviano como referentes interesantes para ser tomados en consideración en el Perú o en México o en Guatemala o en Ecuador. Pero de ninguna manera una intervención que trate de construir una transnacionalización de lo indígena desde el punto de vista de la, digamos, gestión político partidaria. Es importante lo que usted señala del MAS, presidente, porque por muy inverosímil que suene, hay muchos partidos, hay muchos líderes políticos en el Perú que hasta hoy señalan a Evo Morales y al MAS como un caso de éxito que el Perú debería seguir. ¿Qué le dice a las personas que son influidas por ellos? Que no es un caso de éxito, que Morales pudo y no quiso ser Mandela, que a Morales no le dio el espacio ni político ni intelectual, no desde el punto de vista personal, sino de la construcción partidaria para definir el fin de una página histórica. Morales debió definir el final de la página histórica abierta por la revolución de 1952 que construía el camino a la igualdad y el fin de la discriminación. Y lo que Morales construyó fue un discurso de odio y de exclusión. Morales dijo, nos oprimieron 500 años, ahora nos toca a nosotros 500 años. No la igualdad de decir yo te miro a ti que eres el otro o yo puedo ser el otro horizontalmente y con los ojos de la manera directa que yo te miro a los ojos para establecer una relación de respeto mutuo. Eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es una profundización de la polarización étnica, una profundización de la polarización regional y además un falso milagro económico basado en una bonanza que se ha acabado. La famosa falsa nacionalización de Morales es un fracaso estrepitoso. El gas se nos está terminando. Argentina ha inaugurado el gasoducto de Vaca Muerta y ha dicho que ya no le va a comprar más gas a Bolivia y Bolivia no tiene mucho más gas para vender. Es decir, aquel supuesto éxito hoy día se convierte en un corralito para el dólar boliviano, para el dólar en Bolivia y un fracaso de un país que vive del extractivismo y el rentismo. Y eso es lo que yo quería hacer acotación ahí de que si hablamos de prosperidad, evidentemente la prosperidad viene de una economía que genere crecimiento, reduzca pobreza, genere fuentes de empleo. Y le quería preguntar, se me adelanta a usted sobre el supuesto milagro económico que es la narrativa de la izquierda en Perú para alabar a Evo Morales. ¿Usted lo desmiente? Lo desmiento porque Bolivia está vagando las consecuencias de pan para hoy, hambre para mañana. Bolivia ha recibido en los 10 años de bonanza del 2006 al 2014, 2015, mayor cantidad de dinero por exportaciones en esos 10 años que durante todo el periodo de 1950 al año 2006. ¿Por qué? Porque, para poner un ejemplo, cuando yo estaba en la presidencia, el gas boliviano se vendía a un dólar con 20 centavos por millar de pies cúbicos al Brasil. Evo Morales ha llegado a tener un promedio de 8 dólares y medio por el mismo millar de pies cúbicos al Brasil. Para poner un ejemplo, es decir, no es que se produjera más o mejor, o que se explorara más o que se conservara más, es que se vendía más caro. Y eso no generó la posibilidad de construir una inversión en el ámbito de la infraestructura, en el ámbito de la alternativa y la diversificación económica. Sí. Ahora, ayúdeme a entender algo, presidente. Usted es un opositor al MAS y a Evo Morales, toda esa ideología. ¿Cuán opositor es? ¿Cuánta intervención estatal avala usted? ¿Cuánto debería poder intervenir en la vida y en la economía un Estado? El Estado tiene una responsabilidad fundamental en lo social, la salud, la educación, la seguridad, pero no tiene una intervención ni protagónica ni definitiva en el ámbito económico ni empresarial. No es un debate entre Estado y mercado que es absurdo, es simplemente la realidad objetiva. Tú no puedes limitar la inversión tanto privada interna como privada externa, no puedes limitar la iniciativa y el emprendedurismo individual y colectivo de los ciudadanos. Y el Estado debería ser un facilitador y un regulador. Si hay realidades, en el caso boliviano hay algunas empresas, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, no la vamos a privatizar tres veces, pero hay competencia. Y lo importante es que el Estado no se haga de ningún tipo de inversión ni de iniciativa que tenga nuevos emprendimientos que no le corresponden. Sí, y para terminar, presidente, según muchos expertos, la ausencia de un partido propio fue lo que aceleró su renuncia, su dimisión al cargo. ¿Va a postular en el 2025 y de ser así está construyendo un partido propio? De hecho, tenemos una organización propia que se llama Comunidad Ciudadana, que es una alianza política que se firmó el año 2019 y que sigue vigente y que probablemente se va a renovar para el 2025. Pero como soy parte de una alianza política, la presido en este momento, soy respetuoso de las decisiones que esa alianza tome. Puede ser que yo sea un candidato interesante dentro de dos años o dentro de un año y medio, pero no puedo adelantar algo por mi propia decisión porque formo parte de la decisión colectiva de esa alianza que escogerá su candidatura. De ser así, de participar, ¿el pueblo boliviano puede confiar en los órganos que componen el sistema electoral boliviano? Es complicada la respuesta. Tuvo un Tribunal Supremo Electoral elegido unánimemente el año 2020 para la elección que se produjo en 2020 que llevó a la presidencia a electorarse, pero hoy la mayor parte de sus miembros han renunciado, hay que hacer una renovación del padrón electoral y la mayor parte de los suplentes que están hoy como titulares son bastante proclives al movimiento socialismo. Yo tengo dudas sobre eso y ese es un tema muy delicado, dos temas delicados, un sistema judicial cooptado, vergonzoso, corrupto, un ministerio público cooptado, vergonzoso y corrupto y un Tribunal Supremo Electoral muy en duda. Bien, estaremos atentos. Gracias, presidente. Gracias.